hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más en este canal se ha llegado el día en que vamos a entregar oficialmente la casa a don manuel y su esposa creo que por aquí están allá si ustedes vieron el vídeo anterior pues este ella todavía no había venido porque andaba con el pequeño de ella pues en el hospital o por acá estas buenas bueno amigos acá ya tiene su candado la puerta principal por ahí están también las llaves aquí anda anda viendo su su casita vamos a abrir esto mire don manuel vamos a hacer la entrega oficial bueno amigos aquí pueden ver cómo quedó el trabajo ya finalizado este es el cuarto de los pequeños aquí está el cuarto de ustedes miren y ya cada cuarto tiene su puerta tenemos acá el área de la cocina que quedó que quedó bastante amplia mire bueno aquí estamos con don manuel y ada yo a usted le decía ana pero no me decía nada usted va yo le había escuchado el nombre como que me había dicho ana pero no ada me dijeron por ahí que es este bueno le voy a volver a mencionar los nombres de del grupo de personas que les apoyaron con su casa entonces vamos a darle gracias a dinora abanegas chalateca australiana mar targueta janet tobar carlos rivas maría santos bilma vega ana mendoza robin jiménez ada marixa gladi ribera josé barrientos edwin portillo josé centeno ana cáceres josé luis y elisa sánchez sonia toribio silvia mancía rudis orantes noemí codina isaí crespín silvia villalobos ana sandoval eva olea ricardo y ana también gracias a hermana vicky y hermana ana rosa y gracias también a ana alemán todos todos ellos son el grupo de personas que que colaboraron verdad para que este esta bendición para ustedes sea posible y ya pudieron ver cómo cómo está conformada la casa tienen ahí el el cuarto de los niños está el cuarto de ustedes tienen toda esta área aquí como como sala mire tiene un espacio aquí como que divide los cuartos aquí aquí les quedaría bien como el comedor citó mire en esta parte de acá y tiene todo este espacio aquí para cocina ahí tiene la ventana ella para poner ahí la cocinita que tiene usted por ahí la puede colocar así de que bueno no sé qué les ha parecido el trabajo la casa les ha gustado estamos listo le digo mire estamos agradecidos como digo primeramente con dios y después las personas que han aportado esto para que nosotros pues podamos tener una casita digna de un tacho digno y unas pared dignas porque como bien usted dice pues fue una vez que el video tuvimos tomado no teníamos una casa digna nosotros verdad gracias a dios y a las personas de buen corazón y desearles como le digo mil bendiciones a ellos verdad y tenganlos por seguro que dios los va a multiplicar a cientos por uno porque son unas personas de buen corazón y desearles como le digo una gran bendición una gran manera que nosotras no las vamos a poder pagar pero dios si dios sí a ellos a cientos por uno porque nadie que ha hecho esto nadie nadie como se siente ahora usted que tener si me siento muy contento como le digo nuevamente con dios y las personas pues verdad que dios le ha tocado corazón son unas personas de buen corazón verdad que estuvieron dispuestas a ayudarlos pues para que nosotros tengamos un techo digno y unas pared dignas verdad le damos gracias como le digo gracias no nos conocemos pero le digo que le doy mil gracias pues por lo que han hecho verdad una gran obra de nosotros si, Ada si también verdad le doy gracias a dios y también verdad a las personas que dios tocó el corazón de cada uno de ellas y así verdad también a ustedes usted a Miguelito porque si no hubiera sido por bien y por ustedes verdad las personas pues no hubieran visto en las necesidades de nosotros y pues yo me siento muy feliz y agradecida y yo sé que dios verdad le va a multiplicar a cientos por uno porque lo que dios lo que la una las personas han hecho por nosotros verdad quizás no cualquiera lo hubiera hecho porque decía este ha sido una gran obra ha sido algo especial para nosotros ha sido algo especial para nosotros verdad porque cuando menos de nosotros esperábamos ahí estaba la bendición y dios los va a bendecir en gran manera y que siga bendeciendo sus manos, sus vidas, su familia verdad, sus hogares y pues también agradecer a la hermana Maritza, a su hija porque ellos fueron tanto como ustedes y el domino, verdad, han sido un héroe para nosotros y no tenemos como pagarles pero dios sí se lo va a multiplicar y me siento feliz porque mis sueños se han hecho realidad yo decía pues de que quizás así vamos a pasar todo este invierno pero no fue así sino que ya todo cambió gracias a dios y me siento muy feliz me siento contenta y no tengo palabras como expresarme que que sea dios verdad bendeciendo esas personas que nos ayudaron y que sea dios verdad que siga modificando cuidando de ellas porque pues han sido unas personas verdad tan lindas para nosotros no tenemos como agradecerles pero dios sí está viendo lo que ellos han hecho por nosotros y así también a ustedes verdad que dios los siga guardando bendiciendo de una gran manera porque si como le digo verdad han sido un ángel para nosotros vieron nuestra necesidad y pues mis sueños como le diga se han hecho realidad verdad mis hijos están contentos lastimosamente el niño me pudo estar si eh yo se que primero el niño le va a venir y porque el el antier el lloraba y me decía mami por fin tenemos una casa hecho fino y yo me siento feliz y el el saltaba de contento verdad porque me decía mami le damos gracias a dios y a las personas me decía el niño si en la carrera te andaba abrazándome si si bien contento para mí es bien difícil no tenerlos a ellos pero sé que otra vez van a estar con nosotros si gracias por todo por todo mil gracias sí ya el niño ya primero dios no va a tener la otra impresión cuando venga al menos ya viene con ilusión que que va a estar en un lugar más más seguro más cómodo más más amplitud sí porque imagínese con esta situación que se les ha presentado y y hubiera venido y cómo estaban verdad con las lluvias y todos yo traía todo ya porque imagínese la locura esa emergencia y así ya no estamos ahí pues a ver cómo hubiera o sea me imagino que más preocupación pues porque llevar eso encima del niño y más lo demás pero mire que hay mucha gente que con todo gusto pues les ha les ha apoyado les ha apoyado oh sí familiares son los que estaban ahí que por acá ustedes lo vieron en el video son familiares de ellos que han venido a cuidar a anoche creo que se quedaron cuidando el otro el otro niño suyo sí ajá porque don Manuel trabaja entonces ellos se han encargado de cuidar al otro pequeño creo que ahí anda jugando en la en la cancha verdad no 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 oh se lo llevaron para cuidar sí ah no va a estar en la en la otra entrega mire sí porque también este viene otra otra donación para ustedes de parte de de otro grupo de personas que ya se las voy a mencionar o sea que falta más verdad no no llega hasta aquí la bendición falta más así de que bueno de mi parte y de Miguelito pues estamos muy agradecidos con todas aquellas personas que nos apoyaron en este proyecto verdad como siempre en proyectos anteriores hemos tenido ese esa esperanza verdad que a nosotros compartir una necesidad ustedes siempre nos apoyan así como el de la familia pues que está acá presente verdad que gracias a Dios este día damos por culminado todo el proyecto acá les ha quedado bien bonito a mí me ha gustado cómo han trabajado todos los que vinieron acá ellos eran de acá de la zona verdad entonces bien bonito yo veo bien bonito todo bien cuadrado vos me estabas diciendo que se miraba bien bien cuadrado bien bonito todo ya ahora van a tener ellos su espacio verdad adecuado no todo todo en un solo sí porque así como estaban tenían la ropa cocina camas todo adentro entonces ahora van a disfrutar de un espacio más más cómodo ajá así es entonces bueno nosotros vamos a proceder con con la otra donación que les vamos a entregar primero les vamos a mencionar quiénes son el grupo de personas que les van a apoyar en en esta otra donación así de que bueno la donación que les vamos a entregar a continuación es gracias a Carlos Rivas Silvia Mancía Dinora Banegas Isaí Crespín José Centeno Juana Emilia José Luis y Elisa Sánchez esposos Martínez Fernández Teresa Hernández Patricia Trujillo Alba Salazar y gracias también a Ana Hernández así de que ya ve que hay tantas personas que que con qué voluntad pues se han unido a apoyarlos así de que bueno iniciamos gracias gracias a esas personas de que pues han visto nuestra necesidad también verdad y no han dudado de aportar sus ayudas Dios se los va a identificar y así pues Dios que los siga bendeciendo y gran manera así es vamos a cambiarlos de lugar Miguel los cambiamos de lugar para que no vayan a estar espiando ahí vaya aquí vamos a iniciar ahí viene aceite mire va ahí viene bastante aceite que son este productos que se ocupan diariamente para la cocina ajá traemos este víveres que gracias le digo nunca los vi a nosotros pero venga pero así le digo ya ves que hay mucha gente que les tomó cariño dáselo eh les vamos a ir entregando las bolsitas ustedes las las toman y de ahí las pueden ir colocando porque es para ahí 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 cerquita ajá así ahí venía arroz y frijoles viene arroz precocido y viene del o si todo es precocido viene del blanco y del ajá pues ahí este ahí viene más ahí viene azúcar sal viene azúcar sal viene frijol también ahí en esa bolsita ajá ya con esto pues van a estar un poco más tranquilo para que usted usted también para que no se va a preocupar por ah y viene otra mire gracias tiene más azúcar arroz sal frijol y todo eso a quien se lo da este es café mire gracias gracias café yo vi que ese tomaban ustedes pero no se viene ahí bastantito café que igual verdad es algo que todos los días consume si todo eso es leche viene unos cereales por ahí viene avena y vienen unos como fresquitos que son como avena también pero son frescos gracias le digo yo les voy a bendecir también a ustedes a las mineras porque si nunca dudaron de nosotros va a ir como les digo ya no es la realidad si y ustedes han puesto su parte porque no cualquiera de esos va a andar ahí con el como viene usted aquí todo el día con nosotros pero a nosotros la hacemos con todo sí le digo y yo les voy a multiplicar yo la voy a decir de una gran manera va a ser una persona bien prosperada porque Dios mira su esfuerzo que es el chepo ¿verdad? es el chepo también y Dios los va esperamos que Dios los guarde los puede y ¿verdad? y que los bendiga en su vida en su caminar y Dios los va a cuidar de ustedes donde quiera que ande gracias porque ustedes son una persona de buen corazón ¿verdad? Dios los va a andar siempre cuidando donde quiera que ustedes anden nunca los va a dejar para mí gracias por ahí y es que Dios mil gracias a ustedes y a las personas que nos han apoyado y por ahí viene más mire bebé esos son galletas gracias hoy no están pero cuando venga para la hija ahí no están los pequeños y no están pero se van a alegrar ahí cuando vean las cositas sí sí por ahí vienen cereales es me imagino que los niños ah bueno gracias ajá y aquí van a ver todos 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 los sabores uno de cada uno mágico ahí todo tiene de todos los sabores sí a ellos les gustan eso sí a ellos les encanta a ellos les encanta hay botellitas ahí ajá eso los pueden colocar en la refri en la refri sí sí ya hoy que les entregamos la casa ya pueden entrar la refri la cocina todo sí ajá aquí van a ver ahí rinzo y lejilla que eso también se ocupa bastante sí 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 que más bien oh viene bastante papel ahí también para que ya no vuelvan a comprar jajaja vienen cuántos rollos 60 vienen vienen 12 ya me una dosrita para el perrito Para el perrito, para el perrito, ¿cómo? Bunker, 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 el perrito, por ahí viene más, quiero ver, oh son productos de higiene, viene jabón para lavar trastes, macones, bolsas de basura, jabón para el cuerpo, pasta de dientes, champú, jabón para ropa, creo que ahí viene más también para ropa, jabón para ropa, que ese sí, ocupado, sí, en ese, ¿verdad? Oh, esa es una cacerola, dale ahí, vasos, para sal, mira, está, más jabón, oh sí, y más este, para echar basura, mira, está, bueno, sí, es que eso se ocupa bastantito acá, soledad, mejor, soledad, mejor, sí, gracias a todos los que apoyaron acá, ah, viene ahí una, una majilla, una gran persona para nosotros, usted o Miguelito, le digo que hasta aquí, nosotros, los admiramos, pues, y le digo, le damos una gran bendición, porque si los han apoyado, usted, a mí, me acuerdo, porque han andado con nosotros aquí, cinco días, cinco días, ¿verdad? Vienen más vasos, bolsas para basura, vasitos, vienen ahí para la cocina, tenedores, y esa blanca es de él, esa, es una camisa, algo fresca para que ande, esa es de ella, una toalla, sí, viene una para él, pero ahí vienen enrolladas, una suya también, oh sí, vienen, creo que son siete, son de ella, yo me emocioné ahí, le traje un montón, son esos, yo creo que es lo que le queda, sí, sí, dásela, sacalas todas, son, ahí hay más, le traje un montón, y veo que así se pone ella, blusita, ¿verdad? Sí, vienen unos calcetines para él, y veo que eso se pone él, y vienen dos trajes para cada niño, miren, ahí están, miren, ahí, bueno, ahí dice que es para cuatro años, cuatro años tiene el suyo, el chiquito, y el otro dice que es para cinco años, no, para ocho, ahí están los trajes, miren, le quedan, va, sí, le quedan, va, va, si, si hubieran alegrado los niños que hubieran estado acá, pero cuando vengan, sí, 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 primero Dios, aquí pones, mira, ese es un trastero, para que pueda colocar ahí la vajilla que viene ahí, y ya de una vez le queda aquí en la cocina, sí, que ahí vi que tiene uno, pero está un poco, ya andó, mejor este, sí, es cierto, vamos a decirlo con todos ustedes y las personas que han hecho posible, como digo, estamos admirados, porque, sí, porque no, como digo, nadie hace eso, nadie, nadie, no cualquiera hace eso, le agradecemos a ustedes nuevamente, el esfuerzo que se han hecho, estar con nosotros acá, y, verdad, y las personas que han apostado también, y les digo, y, esta vez nosotros no las conocemos, pero Dios sí los conoce, yo los conoce de su corazón, son unas personas de buen corazón, ustedes también, ustedes de mi actualidad, o Miguelito, pues, yo me alegro de los conocidos, y como les digo, se hubiera decidido nuevamente con Dios y ustedes, que me he hecho el esfuerzo, y les digo, Dios les va a multiplicar, una gran moneda, así es lo que ustedes van a poner las felicidades, porque tienen un buen corazón para las personas. Sí, nosotros con eso nos sentimos contentos, verdad, al verlos ustedes, que quedan alegres con esto, y mi hermana María y Zulmita, que ahí empezamos con ellos, ella empezó a abrir la puerta, quiere llorar, quiere llorar, Zulmita hizo esto, que empezó, vino por acá, este día que ella vino, pues, créame lo que yo, después de eso que vi en nuestros videos, en las manos del Señor, y el Señor, como le digo, lo que uno le pide en silencio, Él lo da en tu, cualquier persona, mire, porque hasta cuanto les ve, confiar primeramente en Dios, verdad, y Dios tiene, como les digo, Él conoce las personas de buen corazón, y Él empieza a abrir puertas de bendición, creándolo, les digo, que estoy agradecido con ustedes, primeramente, Dios y las personas, como mi hermana María y Zulmita, que todos han sido, pues, una bendición para nosotros, verdad, y falta más, y le damos gracias a Dios, y yo nos vamos a dar tiempo todo, le voy a entregar acá lo que, quedó, o restó, como se dice, sobró, lo que sobra, es que nosotros íbamos a traer, más como, muebles, cuestiones así que ustedes pudieran utilizar acá, pero como pensamos que ya no iba a estar, entonces nos fuimos a comprar ahí, ya habían cerrado, ya habían cerrado, la necesidad de que el niño ahorita lo acaban de traer, y lo van a gastar con él, entonces, mejor Dios le vamos a entregar, entonces, en nombre de las personas que enviaron la donación que les acaba de entregar, les vamos a entregar este dinero, en total son 455 con 34 centavos, entonces aquí, se lo envolví, gracias, gracias a Dios, yo sé que le va a servir en estos momentos, que... gracias, gracias a Dios, Dios y ustedes, han visto la realidad, ustedes han hecho todo lo posible para que esto se llegue a cabo, porque no cualquiera lo diga, porque sin tiempo, andarle aquí, como les digo, pero me alegro, como les digo, tengo unas personas que tienen tres personas para las personas en casa del pueblo, ¿verdad? Y las personas que han aportado, ellos han visto la realidad, y ahora ellos, yo sé que también se van a sentir contentos, sí, ellos están disfrutando ahorita, este momento, y yo sé que Dios está viendo todo esto, Dios me queda con nada, y Dios ahí lo va a bendecir de una gran manera, la satisfacción de las personas que donan, créanme que es verlos a ustedes felices, eso es lo que los llena a ellos allá, ya quiere llorar, y yo también, gracias a las personas que han visto nuestra necesidad, y no tengo palabras como agradecer, de gran manera, pero sí, ¿verdad? Yo me siento muy feliz, siempre, contenta, porque no me esperaba esto, la verdad, y le digo de que, o sea, ha sido Dios para las personas, Dios ha tocado el corazón de cada uno, y sé que Dios la va a bendecir, hermano, también a ustedes, Dios se los va a bendecir, por tantas fuerzas que han hecho por nosotros, ¿verdad? Han sido un ángel para nosotros, gracias. Bueno. Yo también, gracias a ustedes, ha sido un honor conocerla, la verdad, pues, también agradecer ahí a las personas que intercedieron para que nosotros pudiéramos trabajar acá y estuviéramos tranquilos, y la verdad se lo agradecemos mucho, ya Dios toca y abre las fuerzas. Sí, porque no hemos tenido ningún problema, todo ha sido bien, todo bien tranquilo, hemos trabajado, quisieron poner trabas, pero miren, Dios es tan grande que él logró y quitó todo otro piezo, y aquí estamos ya entregando, y que cuando él pone la mano en algo, no hay nada que pueda, y sabe que ustedes andan con aquel, aquel deseo de ayudar a las personas, y Dios les limpa y camina, a la pena, porque como les digo, vamos a cualquier contacto, porque nosotros, sí, no lo, yo, la verdad que vamos a hacer un corte, son de gracias. Ah, qué bueno. Y lo vamos a contactar, porque su mito tiene su nombre, vamos a convocarle a día, que en una hora, que ustedes no vayan a venir, que no vayan a ir muchas noches a tu casa, pero los vamos a invitar para que también estén aquí en esta bendición, porque Dios tiene la gracia, ¿verdad? Así es. Así es. Que uno le dé gracias, nuevamente. Así es. Y a las personas que me aplacen, que Dios me ha quedado aquí, ¿verdad? Le digo, vamos a contactar con su mito, porque usted como ella tiene, ¿verdad? Sí. Para que ella le consulte el día, ¿verdad? Porque ella tiene el número de los otros. Ah, sí, sí, ahora ya con él. Entonces nosotros le llamamos también, como a ella también lo vamos a tener acá, va. Bueno. Y vamos a ir a la santificación de los otros, dar agradecimiento hacia Dios y a las personas que me han hecho posible el evento, ¿verdad? Sí, está bueno. Y como les digo, y vamos pasando, pues, ya vamos a tener el lote. Ah, el lote. Yo y mucho van a ver el lote, la idea de hacer, ya teníamos el lote. Bien rico la lote. Ya teníamos destinada el día domingo para estar descansando el día domingo, yo y mucho, y hacer eso, ejecutación de los otros, ¿verdad? Sí, bueno. Lo que queremos tener ustedes acá también. Bye. Y las pueden identificar y pues, dan las palabras también a ustedes, para que la gente, alguien que no cree y está fuente de fe, que vean que nosotros tenemos un Dios, que es todo lo que tenemos. Amén. Que bueno. Porque él es el que ha hecho el favor. Ah, sí. Él tiene el tocado de las personas ya buenas personas, y él no dudaron, ¿verdad? Ajá. Y yo, como les digo, tiene instrumentos buenos para las demás personas, y yo lo paso a pagar. Y les digo, de una gran manera, a todos ustedes que han hecho, se les va a decir, ¿verdad? Bueno. Y les digo, pues, estamos agradecidos, pues, con todos ustedes y con Dios. Él es el que ha rompido todas las cadenas, ¿verdad? Así es. Y él ha rompido todas las cadenas, para que, que los niños siempre quieren poner, pues, imaginen como las cosas de ayer, que están los otros alegres, y tenían el primer dolor. Sí. Pero, pues, no pudo. Bueno, nosotros vamos a dar ya por culminado, ¿verdad?, este proyecto con la familia de don Manuel. Ya estamos contentos de haber entregado toda esta bendición a ellos. Ya ellos van a quedar muy contentos, ¿verdad?, con esta bendición. Así es de que, bueno, nosotros vamos a dejar hasta acá el video. Esperamos que les haya gustado a todos, ¿verdad?, toda esta serie de videos que hemos estado compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos apoyaron en este proyecto. Invitarlos a que sean pendientes de los próximos casos, porque vamos a estar compartiendo muchos más, ¿verdad?, que se van a venir más adelante. Así es de que, bendiciones a cada uno de ustedes, y nos vemos en un próximo. Gracias. 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 Gracias.